Con el doctor José Manuel Fuentes hablamos de un curso de posgrado que tiene que ver con ecografía y doppler vascular periférico. El curso de posgrado del área de diagnóstico por imágenes ha organizado un sector del mismo de ecodopler vascular periférico y una parte de ecografía mamaria. Este año vamos a hacer un curso en conjunto con la SAÚN, que es la Sociedad de Ultrasonografía Argentina, que encabeza el doctor Daniel Cafisi, ya un conocido docente en nuestro medio, y con el aporte del grupo docente de la SAÚN, del cual él va a ser uno de los disertantes, se van a hablar acerca de, en primer parte, ecografía mamaria, y vale la pena destacar que una de las disertantes invitadas es una guía casi fundadora de la ecografía mamaria en la Argentina, que es la doctora Mirta Lafranque. Qué importante es la capacitación, doctor, ¿no?, que los profesionales puedan capacitarse con estos disertantes tan importantes. Sí, la medicina, bueno, creo que en todo el área tenemos que actualizarnos. Y la verdad que con toda la tecnología que permanentemente se incorpora, el ritmo es muy intenso y también debe ser muy intenso el seguimiento académico que lo hacemos con la universidad, particularmente en la Universidad Nordeste y en la Facultad de Medicina. Así que hemos hecho una encuesta el año pasado acerca de qué puede interesarle a los colegas que están vinculados al diagnóstico por imágenes dentro del área de la ecografía. Y bueno, uno de los temas fue lo que se define acerca del estudio de los vasos periféricos, periféricos, como llamamos los médicos en este sentido, lo que es miembro superior, inferior, cuello, por un lado. Y por otro lado también la demanda de actualizar el tema de la ecografía mamaria, que sabemos toda la importancia que tiene el diagnóstico precoz del cáncer de mama, ¿verdad? Así que en ese contexto se organizó este curso, que como ya les dije, lo hacemos en conjunto con disertantes de la SAÚN, invitada a parte de la doctora Mirta Lafranchi y algunos disertantes locales que se irán incorporando a lo largo de este año. Falta poco para el 28 de abril, o sea que hay tiempo para escribirse todavía. Sí, empezamos sábado 28, son cursos que se desarrollan los días sábados para facilitar el acceso, porque obviamente esto está hecho para toda el área, entonces viene gente de muy lejos, tienen que dejar su lugar de trabajo, el fin de semana está bueno. Sí, tiene que dirigirse al departamento de posgrado de la facultad, hablar con la secretaria que coordina todo, que es la señora María Mariño, y ellos le van a informar exactamente la parte administrativa, a los horarios exactos, pero empezamos el 28 de abril.